He estado ya preparado He estado probándomela porque como fue esto de los navidades Queda un poco grasa He estado probándomela a ver como ha quedado después de los fogo arroyo Ah, la niña de la moscura se esta se esta mintida No esta enlazada Estorado Vamos a dormir la sienta. Vamos a dormir la sienta. Vamos. Vamos a dormir la sienta. Esta noche bailará y de que salga la luna hasta el alba y algo más. Yo no quiero descansar. Quiero ensayar este paso. Quiero ensayar este paso. Así. Que cuando me sale bien, el mundo entero me haga. Y tú también. Vamos, mujer. No me digas que descansar te hace mal. Y el paso del cuarto habla. Descansar. Nunca te ha salido mal. Nunca me ha salido mal. Pero descansar no quiero. Cuando me toca bailar, doy tu alma sin cuerpo. En la fiesta, mi querido, suelo soltar las aguerras. Es por eso que esta noche bailaremos hasta el alba. La sieva. Lo dejo en la compañía.